Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver el examen de selectividad de matemáticas 2 de la Comunidad de Madrid del año 2017, convocatoria de junio, y nos vamos a ir a la opción B. Ya sabéis que la opción A la tenéis en otro vídeo y que os dejo un enlace a los enunciados en la descripción del vídeo aquí abajo. Vamos a empezar a resolver el ejercicio 1. El ejercicio 1 dice, dadas las funciones f de x igual 2 partido x y g de x igual seno de x, se pide a calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos 2 partido g de x. Es decir, f de x menos 2 partido g de x. Si nosotros sustituimos aquí tenemos 2 partido 0, infinito, 2 partido 0, infinito, infinito menos infinito, indeterminación. ¿Cómo resolvemos esta indeterminación? Pues vamos a transformarlo en una fracción única, restando estas fracciones. Límite cuando x tiende a 0, multiplico en cruz, 2 seno menos 2x partido, el producto de los denominadores, x seno de x. Entonces esto lo he transformado en un 0, seno de 0 es 0, 2 por 0 es 0, partido 0 por lo que sea, o 0 por 0 vale 0. Y aquí puedo aplicar la regla de L'Hôpita. Entonces, límite cuando x tiende a 0, derivo arriba, la derivada de seno es coseno, 2 coseno de x menos 2, partido, derivo abajo, un producto. Derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, la derivada de seno es coseno. Y ahora volvemos a sustituir, coseno de 0 vale 1, 2 menos 2 vale 0, seno de 0 es 0 y 0 por lo que sea vale 0, 0 más 0, 0. Bueno, pues nada, con un poco de paciencia vuelvo a aplicar otra vez la regla de L'Hôpita. Entonces, límite cuando x tiende a 0, derivo arriba, la derivada de coseno es menos seno, pues menos 2 seno de x y la derivada de 2, la derivada de un número, vale 0, desaparece. La derivada de seno es coseno más un producto, derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada de segundo, la derivada de coseno, menos seno de x. Por lo tanto, aquí tenemos seno de 0 es 0, 0 por lo que sea 0, coseno de 0 vale 1, coseno de 0 vale 1, 1 y 1 son 2, y 0 por lo que sea 0, 0 partido 2. 0 partido 2 vale 0 y estaría resuelto el ejercicio. El apartado b nos dice que calculemos la ecuación de la recta tangente a la función f en el punto 1 medio 4. Entonces, la ecuación de la recta tangente, recordamos que y menos f de a igual f' de a por x menos a, por lo tanto, necesito f de a y f' de a. Si yo calculo la derivada de esa función, f' de x va a ser menos 2 partido x cuadrado. Esta función es muy sencilla de derivar, la regla de la división, os lo ponemos en forma de potencia, a gusto del consumidor, menos 2 partido x cuadrado, y sustituyo. Voy a necesitar f, el a siempre es la primera coordenada del punto que nos dice, f de 1 medio y f' de 1 medio. f de 1 medio es 2 partido 1 partido 2, que vale 4, 2 partido 1 partido 2, que vale 4, y la derivada menos 2 partido 1 partido 2 cuadrado. Estos son un cuarto, el 4 pasa multiplicando, menos 8. Por lo tanto, si escribimos la ecuación de la recta tangente, tendríamos y menos f de 1 medio, 4, igual, f' menos 8, x menos 1 medio, x menos 1 medio. Daros cuenta de una cosa, f de 1 medio ya no lo está mandando aquí, no necesitábamos calcularlo. Obviamente lo que nos sale de la imagen de la función es la segunda coordenada del punto. Esto, si queréis, lo simplificamos un poco para ponerlo en forma explícita, y menos 4, igual, menos 8, menos por menos más, 8 entre 2 son 4. Esto nos falta una x, el menos 4 pasa sumando, y igual, menos 8x más 8, y esa sería la ecuación de la recta en forma explícita. Esta es la ecuación de la recta tangente en la forma punto pendiente, también es perfectamente lícita, a gusto del consumidor. Ya podemos hacer el apartado C. Dice, calcula el área delimitada por la curva y igual f de x, y igual 2 partido x, y la recta y igual menos x más 3. Pues nada, el área delimitada por dos funciones, seguimos el protocolo. Paso 1. Igualamos las funciones. 2 partido x igual menos x más 3. El x pasa multiplicando, sería 2 igual menos x cuadrado más 3x, me lo llevo a un lado, menos x cuadrado más 3x menos 2 igual 0, y de aquí tenemos que x vale 1 y que x vale 2. Esto os enseñé un vídeo para hacerlo de cabeza, no es que lo tenga yo ya resuelto. Entonces, el segundo ejercicio, pues nosotros nos dicen, no nos da límites de integración, pues los puntos que nos han salido son el 1 y el 2. Esos son nuestros límites de integración, entre 1 y 2. Y entonces ya sería calcular el área, el área en la integral entre 1 y 2, de la diferencia de las funciones. 2 partido x menos x más 3, diferencial de x, en valor absoluto, y así no nos tenemos que preocupar cuál de las dos funciones va por encima y cuál va por debajo. Entonces, esto sería, regla de Barrow, f de 2 menos f de 1 en valor absoluto, y lo que tenemos que hacer es preocuparnos de calcular nuestra primitiva aparte. La primitiva, pues la integral de 2x menos x menos 3, ya he quitado paréntesis, y vamos a integrar. Esto es bastante sencillo. El 2 sale fuera, esto es logaritmo neperiano de x, menos x cuadrado partido 2, menos 3x. Necesitamos f de 2 y f de 1. f de 2 va a ser 2 logaritmo neperiano de 2, menos 2 por 2, 4 entre 2, 2, menos 3 por 2, 6. Si queréis simplificar, 2 logaritmo neperiano de 2, 6 y 2 son 8, menos 8. Y ahora f de 1. f de 1 es 2 logaritmo neperiano de 1, menos 1 medio, menos 3. Logaritmo neperiano de 1 vale 0. Y menos 1 medio menos 3, pues 2 por 3 son 6 y 1 a 7, menos 7 medios. Volvemos aquí a donde estábamos resolviendo la integral y tenemos f de 2, 2 logaritmo de 2, menos 8, menos, por menos, más 7 medios. Esto se nos queda, 8 por 2 son 16, menos 16 más 7 son menos 9, 2 logaritmo de 2, menos 9 medios. Y ahora esto lo evaluamos con la calculadora. Tenemos 2 logaritmo neperiano de 2, menos 9, dividido 2. Nos sale negativo. Cuando nos sale negativo significa que le tenemos que cambiar el signo a todo. Más y menos. Y aquí obviamente teníamos un valor absoluto. Le cambiamos el signo a todo para que el resultado sea positivo. Eso es justo lo que nos está diciendo el valor absoluto. Que salga lo que salga lo ponemos en positivo. Y esto son unidades cuadradas que estábamos calculando un área. Vamos a seguir con el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos da la matriz P, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 2. Y la matriz J, menos 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1. En el apartado A nos pide calcular la matriz inversa de la matriz P. Entonces nosotros sabemos que la inversa es 1 partido del determinante de P a punto de P traspuesta. Pues vamos a calcular determinante de P rápidamente. Vamos a calcular el determinante de P. Son 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 2 por 2, 4 por 2, 8. Menos 2 por 2, 4. Menos 2 por 3, 6 por 2, 12. Menos 3 por 2, 6. 9 y 8, 17. Y 4, 21. Y aquí tenemos 6 y 4, 10, menos 12, 22. Por lo tanto el determinante vale menos 1. Ahora vamos a calcular la matriz de adjuntos. Adjunto de P. ¿Qué sería? Pues vamos a ver. Quitamos elemento a elemento. 2 por 2, 4. Menos 6. Tenemos menos 2. Este de aquí tenemos 2 por 3, 6. Menos 4, 2. Que al ser posición impar cambia de signo. Y 3 por 3, 9. Menos 4, 5. Nos vamos a la segunda fila. 2 por 2, 4. Menos 3, 1. Posición impar cambia de signo. El elemento del centro, como son dos filas iguales, 0. Y este de aquí tenemos 3 menos 4, menos 1. Al ser posición impar cambia de signo. 2 por 2, 4. Menos 2, 2. Este elemento de aquí. 2 menos 3, menos 1. Al ser posición impar cambia de signo. 2 menos 6, menos 4. Por lo tanto, la matriz inversa la tenemos que darle la vuelta a esto y dividir entre menos 1. Dividir entre menos 1 es cambiar el signo. Por lo tanto, la matriz de adjuntos cambia de signo. 2, 2, menos 5. 1, 0. Menos 1. Menos 2, menos 1. 4. Y llegado a este punto, pues rápidamente multiplicamos P por P menos 1 para ver si nos sale la identidad o si tenemos que repasar las cuentas. Si nos sale la matriz de identidad es que la hemos liado y tenemos que corregir algo. Entonces multiplicar y, si me hubiera equivocado, pues porfa, decírmelo en los comentarios. Venga. Ya tenemos la matriz inversa. Esta es la solución del apartado A. El apartado B dice, determina la matriz B menos 1, donde B es P menos 1, J menos 1. Muy bien. P menos 1 lo tenemos del apartado A. Pero J menos 1 la tenemos que calcular. Fijaros que esto es una matriz diagonal. Entonces, muy sencilla de calcular la matriz inversa. Fijaros, si utilizáramos el método de Gaut-Jordan, si calculáramos la matriz inversa por medio de Gaut-Jordan, tendríamos menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y ampliaríamos con la identidad y querríamos la identidad aquí. Por lo tanto, para conseguir la identidad aquí, lo único que tendríamos que hacer es fila 1 entre menos 1, fila 2 entre 2 y fila 3 se queda como está. Por lo tanto, J menos 1 es menos 1, 0, 0, 0, 1 medio, 0, 0, 0, 2. Y puntualizado esto, me estoy dando cuenta que aquí podemos aplicar las propiedades de las matrices. Porque fijaros, nosotros sabemos que P menos 1, J menos 1 es lo mismo que JP elevado a menos 1. Y si B es lo mismo que JP elevado a menos 1, entonces B menos 1 es J por P. Si no nos sabemos esta propiedad, pues seguid aquí haciendo calculajes, hacéis la multiplicación y luego calculáis la inversa de lo que os sale. Pero si os dais cuenta de esto, pues obviamente calcular la inversa de B, B menos 1, hemos dicho que era hacer J por P. Y J es menos 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1 por 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 2. Que es hacer fila por columna y no tenemos que hacer ninguna inversa. Entonces, menos 1 sería menos 1, menos 2, menos 1, esto por 2 sería 6, 4, 4 y 2, 3, 2. Y hemos obtenido la solución del ejercicio de forma muy rápida. En el apartado C lo que nos pide es calcular el determinante de A cuadrado sabiendo que A vale P por J por P menos 1. Nos está pidiendo el determinante de A cuadrado. Nosotros sabemos que el determinante de A cuadrado es el determinante de A al cuadrado. Nosotros entonces tendríamos que sustituirmos el A que sería P por J por P menos 1 al cuadrado. Nosotros sabemos que el determinante del producto de matriz es el producto de los determinantes. Entonces esto sería el determinante de P por el determinante de J por el determinante de P menos 1. Todo esto al cuadrado. Y el determinante de la matriz inversa es la inversa del determinante. El determinante de P por el determinante de J por 1 partido el determinante de P al cuadrado. El determinante de P y el determinante de P se van, por lo tanto sería el determinante de J al cuadrado. J es una matriz diagonal que la copiamos aquí para que se vea menos 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1. Por lo tanto su determinante es el producto de los elementos de la diagonal que vale menos 2. Por lo tanto aquí menos 2 al cuadrado, 4. Y tenemos el ejercicio rapidísimo. Vamos a pasar al ejercicio 3 que es de geometría. Dice calcule la distancia entre las rectas. Pues vamos a obtener la recta 1, x igual y igual z, y la recta 2, x más y menos 1 igual 0, x menos z más 1 igual 0. La distancia entre las rectas va a depender de la posición relativa de las rectas. Entonces necesitamos calcular la posición relativa entre las dos rectas. Esta ecuación es muy fácil pasarla a paramétrica que sería y igual a 1 menos x, z igual x más 1 y x igual x. Por lo tanto yo tendría de la recta 1 de R1 tendría un punto, el 0, 0, 0 y un vector, el 1, 1, 1. Y de la recta 2 yo tendría un punto que sería el 0, 1, 1 y un vector, lo voy a llamar w, que sería el 1, menos 1, 1. Aquí se usa x como si fuera un parámetro, es la variable independiente. Por lo tanto vamos a ver la posición relativa, pues yo tomo el vector auxiliar pq, que sería q menos p, que sería lo mismo que q, 0, 1, 1. Y vamos a estudiar el rango que forman v, w y pq. Rango de v, w, pq. Entonces, determinante de los tres vectores, 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, 1. Calcular determinante sería, menos 1, 1 por 1, 1, 0, 0, menos 1, menos 1, eso y eso se va, menos 2, distinto de 0. Pero, rango de 3, se cruzan, se cruzan en el espacio. Por lo tanto, la distancia entre las dos restas, la distancia entre r1 y r2, sería el determinante del producto mixto de los vectores v, w, pq, partido el módulo del producto vectorial entre los vectores directores. Esto de aquí, si os dais cuenta, coincide con lo que hemos calculado aquí del determinante, es un menos 2. El valor absoluto del producto mixto entre los tres vectores, que si os dais cuenta, es justo el determinante este que hemos calculado aquí. No ha salido el determinante menos 2, valor absoluto 2. Entonces, nos faltaría calcular este producto vectorial y calcular su módulo. v, w, sería i, j, k. Los dos vectores directores son el 1, 1, 1. Y el 1, menos 1, 1. Tenemos que la componente i sería 1 y 1, 2. La componente j vale 0 y la componente k sería menos 1, menos 1, menos 2. El módulo, 2 al cuadrado 4, 2 al cuadrado 4, 4 y 4 son 8, por lo tanto, raíz de 8. Esta distancia, obviamente, se puede simplificar porque 8 es 2 raíz de 2. Entonces, 2 que multiplica y 2 que divide y se va, se queda 1 partido raíz de 2. Y si nosotros racionalizamos, pues esto es raíz de 2 partido 2. Unidades. Porque estamos trabajando con una distancia. Vamos a resolver ahora el apartado b. El apartado b nos dice, calcule, obtenga el punto de corte de la recta s, x igual 2 menos i igual z menos 1, con el plano perpendicular a s, un plano perpendicular a s y que pasa por el origen, pasa por el 0, 0, 0. Muy bien, si el plano es perpendicular a s, el vector director de la recta es el vector normal del plano. El vector director de la recta, mucho cuidado que nos están engañando, es 1, menos 1, 1. ¿Por qué? Porque esto realmente no es una forma continua, porque aquí la i está negativa. Para que la i esté positiva, tendríamos que cambiar todo de signo y obviamente abajo también cambiaría de signo. Vamos a hacerlo aquí para que quede claro. Esto sería x menos 0 partido 1. Esto sería 2 menos i partido 1. Y esto sería z menos 1 partido 1. Entonces, si yo le cambio el signo a esto porque en la continua la i tiene que estar positiva, pondría un menos, un más y un menos. Vector 1 menos 1, 1. Mucho cuidado, ¿eh? Entonces, este vector es el normal del plano. Bueno, coeficiente de x, coeficiente de y, coeficiente de z, más un punto, igual 0. Y como tiene que pasar por el origen, si sustituyo 0, 0, 0, la d vale 0. Por lo tanto, el plano que me están pidiendo es el x menos i más z, igual 0. Y me dice que tengo que encontrar el punto de corte entre este plano y la recta. De esta recta lo que puedo hacer es pasarla a la forma paramétrica, que es bastante sencillo. Tendría x igual t. Aquí tendría i igual 2 menos t, y z igual 1 más t. Y entonces, estos valores de aquí los sustituyo en el plano. Tendría t menos 2 menos t, más 1 más t, igual 0. Tendría t, simplifico y despejo t, t menos 2 más t, más 1 más t, igual 0. Tenemos 3t, igual, menos 2 más 1 es menos 1, que pasa sumando. Por lo tanto, t vale 1 tercio. El punto de corte sale al sustituir aquí el valor de la t. x igual 1 tercio, y igual 2 menos 1 tercio son 5 tercios, y z igual 1 más 1 tercio, 4 tercios. Por lo tanto, la intersección entre pi y s es el punto 1 tercio, 5 tercios, 4 tercios. Y tendría también el apartado b de forma más o menos sencilla. Nos queda resolver el ejercicio 4, que es de probabilidad. Dice, el 40% de los sábados Marta va al cine, el 30% de compra y el 30% juega a videojuegos. Entonces, cine, compra o videojuegos. Y la probabilidad es, 0,4 al cine, 0,3 compra, 0,3 videojuegos. Cuando va al cine, el 60% lo hace con sus compañeros de baloncesto. Entonces, va con sus compañeros de baloncesto o no va con sus compañeros de baloncesto. Va con sus compañeros o no va con sus compañeros, baloncesto o no baloncesto. Entonces, el 60% de las veces lo hace con sus compañeros aquí, el 20% de las compras y el 80% de los videojuegos. Dice, haya la probabilidad de que el próximo sábado Marta no quede con sus compañeros de baloncesto. No quede con sus compañeros de baloncesto. Teorema es la probabilidad total. Completamos el diagrama, 0,4 con sucesos contrarios, 0,8 y 0,2. No va con sus compañeros de baloncesto. Son esos tres éxitos. Probabilidad total. Multiplicamos el camino y sumamos. 0,4 por 0,4 más 0,3 por 0,8 más 0,3 por 0,2. 4 por 4, 16. 3 por 8, 24. 3 por 2, 6. 30, 46. 0,46. Eso es el apartado A. El apartado B. Si se sabe que Marta ha quedado con los compañeros de baloncesto, sabemos que ha quedado con los compañeros de baloncesto. ¿Cuál es la probabilidad de que vaya al cine? La probabilidad de cine. Probabilidad de baloncesto y cine en la intersección partido la probabilidad de la condición. Esto es teorema de Valles, pero el teorema de Valles se puede simplificar o el teorema de Valles surge a partir de la probabilidad condicionada. Baloncesto y cine son cine y baloncesto, 0,4 por 0,6. Y la probabilidad de que vaya con sus compañeros de baloncesto es lo contrario, de que no vaya con sus compañeros de baloncesto, que es lo que hemos calculado en el apartado A. 1 menos 0,46. 6 por 4, 24. Y aquí tenemos 46 hasta 100, 54. Simplificamos. 0,24. 0,54. Esto es lo mismo que tenemos ahí. 24 entre 54. Y si simplificamos la división, pues tenemos 24 dividido 54, forma de fracción, 4 novenos. Y tendríamos también el apartado B resuelto, muy sencillo, y el examen terminado. Entonces, lo que os digo siempre, si os ha quedado alguna duda, alguna cosa que queréis comentar, o veis que hay algún error en el examen, pues, con toda la confianza del mundo, escribid los comentarios y lo discutimos.